Hola chicos, vamos a continuar con el módulo 6 aquí y resolviendo sistemas, pero vamos a aprender otro método. Así que nos fijamos en la resolución de sistemas mediante gráficos y graficamos las dos rectas y tratamos de encontrar su punto de intersección. Ahora vamos a ver un método más algebraico. A esto se le llama método de sustitución y estos son los pasos que vamos a seguir. Por lo tanto, dice aislar X o Y en una de sus ecuaciones. Así que aquí está nuestro sistema. Así que tenemos dos ecuaciones y quiero una ecuación en la que X o Y estén por sí mismas. Bien, en este momento lo tengo. Así que este Y ya está solo. Así que estamos bien en el paso 1. Paso 2. Sustituye la expresión equivalente en para esa variable aislada en la otra ecuación. Bien, eso es un bocado, pero esto es lo que significa. Y es igual a 4X menos 5 o, en otras palabras, 4X menos 5 es lo mismo que Y. Así que vamos a tomar 4X menos 5 y lo voy a sustituir por Y en la otra ecuación. Así que voy a reescribir la ecuación superior 2X más 3, pero en lugar de, voy a reemplazar Y por 4X menos 5. Así que exactamente la misma ecuación, pero reemplacé Y con 4X menos 5. La razón por la que podemos hacer eso es porque 4X menos 5 es igual a Y es lo mismo que Y. Ahora bien, ¿por qué es útil? Bueno, ahora mi ecuación solo tiene una variable. Así que ahora pasamos al paso 3. Resuelve esa ecuación para la variable restante. Así que solo tengo X. Así que vamos a seguir adelante y resolver X. Así que tenemos que simplificar un poco. Así que voy a distribuir aquí y tengo 12X menos 15. Después de distribuir, combine algunos términos similares. Así que tenemos 14X menos 15 igual a 6. Ahora estoy tratando de obtener X por sí mismo. Así que nuestro siguiente paso sería sumar 15 a ambos lados y luego 14X es igual a 21. Divide por 14, divide por 14, y creo que obtenemos 1.5 cuando resolvemos eso. X es 1.5 cuando hago 21 dividido por 14. Recuerda, nuestra solución es una X e Y es un par ordenado. Así que aquí acabamos de hacer el paso 3. Así que paso 4. Sustituye lo que encontramos para X en una de las ecuaciones originales. No importa cuál. Así que voy a seguir adelante y volver a conectarlo a mi segunda ecuación. Así que tenemos que Y es igual a 4X menos 5. Pero acabamos de averiguar qué es X. X es 1.5. Así que voy a reemplazar 1.5 para X para averiguar cuál debería ser Y. Así que 4 por 1.5 es creo que 6. Y luego hago 6 menos 5. Y obtengo 1. Por lo tanto, Y es igual a 1. Por lo tanto, necesitamos ambas soluciones. Necesito la solución X y la solución Y para obtener nuestro par pedido. Por lo tanto, dice que escriba su solución como un par ordenado. Así que mi X era 1.5 y la Y era 1. Y el último paso es la comprobación. Es una gran práctica para entrar, especialmente en un cuestionario o prueba, solo para asegurarse de que está haciendo las cosas bien. Vuelva a colocar este valor para X, este valor para Y. Debería recordar que funciona para ambas ecuaciones en su sistema. Pero esa es nuestra solución. Muy bien, intentémoslo de nuevo. Bien, de nuevo, queremos X hoy por sí mismo en una de las ecuaciones. Este ya tiene eso. X es por sí mismo. Así que esta pieza es lo mismo que X. Entonces, como es lo mismo que X, voy a reemplazar la décima en la otra ecuación con esta expresión. Así que reescribe el de abajo exactamente igual, pero en lugar de X lo estamos reemplazando con 6 menos 2Y. De nuevo, eso está permitido porque es lo mismo, se nos permite sustituir cosas que son iguales. Muy bien, así que reemplazando eso para X, entonces estoy reescribiendo el resto de la ecuación exactamente igual a más 4Y igual a 7. Así que esta vez, mi ecuación es todo y para empezar, está bien, siempre y cuando solo tengamos una variable que podamos resolver. Así que vamos a simplificar. Así que tenemos 18 menos 6Y más 4Y igual a 7. Combina algunos términos semejantes menos 6Y y 4Y es menos 2Y resta 18. Así que tengo menos 2 igual a 2Y, perdón, es igual a menos 11, divide por menos 2. Así que Y es igual a 5.5. Cuando hago esa división, ahora tengo Y, así que esta vez necesito X. Así que vamos a... Toma nuestra Y y vuelve a conectarla en una de las ecuaciones. No importa cuál, solo voy a hacerla superior. Así que tengo X igual a 6 menos 2Y, pero sabemos que Y de nuestro proceso anterior es 5.5. Así que estamos reemplazando 5.5 para Y. Orden de las operaciones. Así que obtenemos 6 menos 11 allí. Así que obtenemos menos 5. Así que mi solución es el par ordenado menos 5 para X y 5.5 para Y. Muy bien, esas ecuaciones estaban muy bien configuradas para nosotros, donde X o Y ya estaban por sí mismas. Estos no lo son. Así que quiero obtener X o Y por sí mismo. Así que este es siempre el paso que sigo. Busco la variable que no tiene nada delante. Así que como esta X tiene un 2, esta X tiene un 4. Esta Y técnicamente tiene un 1, pero ningún otro número delante de ella. Este tiene menos 3. Así que esta Y es por sí misma. No hay un número delante, por lo que esa va a ser la más fácil de conseguir por sí misma. No digo que no puedas hacer los otros. Este va a ser el más fácil. Así que quiero llegar a Y por sí mismo aquí. Así que tenemos 2X más Y igual a 4. Todo lo que necesito hacer para obtener Y por sí mismo es restar 2X de ambos lados. Así que obtenemos que Y es igual a menos 2X más 4. Ahora que Y es por sí misma, esta expresión, debido a que es igual a Y, puedo sustituirla por Y en la otra ecuación y luego son los mismos pasos que antes. Vamos a enchufarlo y luego resolverlo. Solo mi cámara aquí, chicos. Bien, tengo 2X. Oh, lo siento, estoy conectando a este. Así que tengo 4X menos 3Y, pero estamos sustituyendo menos 2X más 4 en Y. Resuelvo aquí, así que estamos en distribución. Así que tengo 4X negativo por negativo me va a dar más 6 allí y luego menos 12 allí. 10X menos 12 es igual a 8. Suma 12 a ambos lados, por lo que 10X es igual a 20, divide por 10, para que obtengamos X igual a 2. Ahora necesitamos Y, así que voy a usar esta ecuación, o usemos una original. Así que voy a usar la ecuación superior, así que ahora sabemos que X es 2, así que estoy reemplazando 2 para X y quiero resolver para Y. Así que tenemos 4 más Y igual a 4, restamos 4 para obtener Y por sí mismo, y 4 menos 4 es 0, así que Y igual a 0 es la otra parte. Así que mi solución es 2,0. Muy bien, el número 4. Quiero X o Y por sí mismo, ninguno de los dos es por sí mismo. Así que podemos elegir, y no tengo uno que tenga solo un 1 delante, cada uno tiene un número delante, así que este va a ser al menos 2 pasos para obtener una letra por sí mismo. Digamos que me gustaría obtener X por sí mismo. Así que voy a elegir este primero. Realmente no importa, pero me di cuenta de que 2, 4 y 8 son números que van uno en el otro, son múltiplos, por lo que será un poco más fácil trabajar con uno. 5, 7, 0, esos son números un poco más difíciles, así que eso es algo que puedes esperar. Funcionará de cualquier manera, pero voy a resolver para X. Bien, quiero obtener X por sí mismo, así que tenemos menos 2X más 4Y igual a 8. Así que vamos a empezar restando 4Y, así que tenemos menos 2X igual a 8 menos 4Y. Vamos a dividir todo por menos 2, así que obtenemos que X es igual a menos 4, menos menos dividido por menos es más 2Y. Así que ahora tengo X por sí mismo. Resolví la ecuación superior, así que quiero poner esto en la ecuación inferior y resolvemos para X, así que esto va a entrar para X. Así que tenemos 5 en lugar de X, estamos poniendo menos 4 más 2Y, una pequeña separación aquí, y luego más 7Y es igual a 0. Así que estoy resolviendo este último ahora. Distribuye nuestro 5, así que obtenemos menos 20 más 10Y más 7Y igual a 0. Menos 10Y, eso es lo que obtengo cuando combino mis términos similares. Oh, no, no lo es, esos no son términos similares. Estos son mis términos semejantes, nuestro 10Y y 7, así que obtenemos menos 20 más 17Y igual a 0. Sumamos 20 a ambos lados, así que obtenemos 17Y igual a 20, dividimos por 17, y ese no va a ser un buen número, así que obtenemos 20 dividido por 17. Muy bien, para que uno no se divida en partes iguales, chicos, pueden verificar, así que 20 dividido por 17, no es un número súper bueno, así que lo dejaré como una fracción aquí. Muy bien, necesitamos la décima para acompañar esto, así que en realidad voy a usar mi ecuación resuelta para. Puedes hacer uno de los originales o este sigue siendo uno de los originales solo que reorganizado. Así que voy a usar el que acabamos de recibir. Así que X es igual a menos 4 más 2 por y 20 sobre 17. Bien, puedo pensar en eso como 2 sobre 1. Así que sí, X es igual a, voy a usar mi calculadora para esto, chicos. Así que voy a hacer 2 veces 20 sobre 17. Bien, yo tengo un decimal. Ahora quiero sumarle el 4 negativo. Así que esa es mi respuesta, pero fíjate que es un decimal que dura para siempre. Así que si quiero una respuesta fraccionaria, voy a hacer el segundo botón, y luego vamos a hacer, oh, lo siento, no el segundo. Bien, quiero ir a matemáticas, y voy a cambiarlo a una fracción. Y eso me dará una fracción simplificada, menos 28 sobre 17. Los decimales están bien, pero tendríamos que haber redondeado, y nuestras respuestas no serían exactas. Las fracciones son exactas. Así que mi par ordenado es menos 28 sobre 17 y 20 sobre 17. Así que está bien, vamos a usar este primer tipo de nuevo y voy a obtener 4. Voy a obtener y por sí mismo, disculpe, resuelva y. Bien, ahora que tengo 3x más 2 y igual a 6, estoy tratando de obtener y por sí mismo. Así que vamos a restar 3x. Así que tenemos 2 igual a menos 3x y más 6, dividimos todo por 2. Así que tenemos que y es igual a menos 3 mitades x más 3. Muy bien, esto es igual a y, así que voy a tomar esta expresión y la voy a sustituir por esta y. Muy bien, estamos resolviendo. Estamos reemplazando esta expresión para y en la otra ecuación. Así que voy a reescribir esa ecuación inferior exactamente igual, pero en lugar de reemplazarla con esta expresión equivalente. Bien, vamos a simplificar aquí. Así que tengo 6x más. Estamos distribuyendo este 4 y eso parece intimidante con la fracción. Pero nuevamente, ustedes pueden hacer eso en una calculadora. Así que estoy haciendo 4 veces menos 3 mitades y obtenemos menos 6 allí con la décima. Así que, eso es más menos 6 o menos 6. Así que menos 6x y luego 4 por 3 me da 12. Muy bien, así que estamos obteniendo 0, porque fíjate que tengo 6x menos 6x, así que eso va a desaparecer. 0x más 12 es igual a 10, o 12 es igual a 10. Bueno, sabemos que eso no es cierto. Así que si ustedes recuerdan cuando tenemos ecuaciones como esta antes, donde tenemos algo extraño donde tengo todas mis x o todas mis y, lo que sea que desaparezca, y se me ocurre una declaración falsa, este es un problema sin solución. Y recuerda, eso solo significa que estas dos líneas no se cruzan. Muy bien, ahora vamos a intentar el número 6 aquí. Así que lo mismo, voy a tratar de obtener x hoy por sí mismo. Veamos, la última vez obtuvimos y por sí mismo, así que tal vez obtengamos x por sí mismo esta vez. Así que resuelve x. Muy bien, tenemos 4x menos 2 y igual a 8. Así que sigamos adelante y agreguemos 2 y al otro lado. Así que obtuve que 4x es igual a 8 más 2 y, divide todo entre 4. Muy bien, obtenemos x igual a 8 dividido por 4 es 2. 2 cuartos es lo mismo que una mitad. Muy bien, esto es igual a x. Así que vamos a tomarlo y reemplazarlo para la x en la otra ecuación. Así que tenemos menos 8. Sin embargo, en lugar de x, estamos reemplazando esta expresión equivalente y resolviendo aquí para y. Así que ahora distribuiré aquí de nuevo. Esto puede parecer intimidante con la fracción, pero puedes usar la calculadora y hacer menos 8 por un medio y obtenemos menos 4 allí. Así que menos 4, así que llegamos allí. Muy bien, algo similar está sucediendo con este. Mis i van a cancelar menos 4i positivo 4i. Así que nos queda menos 16 igual a menos 16. Así que todas mis i desaparecen, pero esta vez me quedo con una afirmación verdadera. Así que, si recuerdan nuestro módulo de resolución, esto significaba infinitas soluciones. Muy bien, en este caso, esto significa que es exactamente la misma línea. Es una línea una encima de la otra. Así que echemos un vistazo a estos, chicos. Veamos qué tienen en común. Entonces, ¿te das cuenta de que esta ecuación se multiplicó por 2? Pero esto no fue así. Así que 3x por 2 es 6x, 2y por 2 es 4, pero 6 por 2 debería ser 12. Entonces, si ese fuera el caso, esto también habría sido un número infinito. Entonces, si estos se multiplican por lo mismo, pero no lo son, ese es un problema sin solución aquí. O en este ejemplo, creo que cada uno de estos se multiplicó por menos 2. Así que 4x por menos 2 es menos 8, 2y por menos 2 es 4, y 8 por menos 2 es menos 16. Entonces, si todo se multiplica por el mismo número, ese es un escenario en el que vamos a obtener infinitas soluciones. Así que es posible que lo reconozcas de inmediato, o si no lo haces, está bien, puedes seguir los pasos de resolución y deberías obtener algo como esto, si son infinitos, o algo como esto si no es una solución. Muy bien, eso es todo por 6.2. Gracias por mirar.